¿Por qué no me dijiste que Damián llevaba dinero la noche del accidente? Bájale. Y lo sabías, por supuesto. Bájale. ¿Qué diablos pasó con el dinero? ¿Qué hablas? ¿Qué pasa? Búrlate. Tómalo a la ligera. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando esto salga a la luz? ¿Qué vamos a inventar? ¿Te das cuenta? ¿De qué? De que estás involucrado en el maldito accidente. Si ese borracho habla, vas a tener muchos problemas. Tienes demasiados cabos sueltos. Ya. ¿No te das cuenta? Lo único que me doy cuenta es que estás muy nervioso, Rueda. Yo estoy nervioso. ¿Nervioso? Tú vas a terminar histérico, lleno de pánico, si no me dices la verdad. No debo enterarme de las cosas por la boca de un delincuente. Si Vicente habla, a ti te vuelven a involucrar en el caso. No va a hablar. Nos necesita. Él solamente quiere dinero. Y tú te vas a encargar de que todo se encamine a hacer robo. Este caso tiene que quedar cerrado, Rueda. Ya. ¿Ay, qué sé yo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Gracias.